Paso a paso, construyendo desde el amor. Recibamos a Oscar Eduardo Osorio. Bienvenido, Oscar. Gracias. Coach, personalizado, licenciado en Educación Física. Placer. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido de estar acá. Tengo muchas preguntas porque, a propósito del video que vimos antes de ir a nuestra pausa, pues eso es más o menos lo que hacen muchas de las mamás o hasta uno en la casa. Uno se estira, está haciendo estiramientos para sacar los zapatos que bajaron debajo de la cama, saltando encima de ellos para recoger el reblujo. Hay mucha similitud en los ejercicios que hace una mamá en la casa. En el oficio. Mija, ¿qué está haciendo oficio? Oficio. Hay similitud, siempre hay similitud, porque hablamos de un proceso que se da dentro de la vida misma. O sea, que no podemos desligar el proceso de gestación de la vida misma. O sea, que muchas de las herramientas que uno incorpora con una madre gestante es para que sus actividades diarias se hagan de la mejor manera. Obviamente, haciéndolas más conscientes y más seguras. Esa es la diferencia, la conciencia. Sí, la conciencia. Yo le decía ahora, pues, si eso es lo que uno hace, porque lo estamos viendo como de manera consciente y guiada, pero uno con un niño, ahora con dos, uno se mantiene en esa. Y tres, mejor dicho, ni le voy a decir, pero primera pregunta, ¿se puede hacer actividad física durante el embarazo? Yo diría que más que se puede, se debe de realizar. Ahorita, escuchando el programa, Mónica lo expresaba, de la diferencia que tuvo en los dos procesos. Y decía algo muy importante, y es escuchar el cuerpo. Eso es fundamental. Todo tiene que partir desde ahí, desde una conciencia, de qué mi cuerpo me está pidiendo. Pero también tenemos que mirar que dentro de la dinámica que tenemos hoy como sociedad, cada vez los seres humanos estamos más quietos. Entonces, ese es un término muy importante, que es el sedentarismo. Como ya tenemos tantas ayudas tecnológicas y tantas cosas, hacen que las mamás cada día estén más quietos. Y si nosotros como seres humanos estamos quietos, nos vamos a ver predispuestos a una cantidad de patologías que son asociadas al proceso de gestación. Claro, es que me estoy riendo aquí porque ya me imagino la mamá. Ay, no, a mí el cuerpo no me habla. A mí, no, 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 no. No lo estoy escuchando. ¿Cómo hace unos fríoles para que lo oigan? ¿Cómo hace unos fríoles para que lo oigan? Que tampoco se salva una disculpa. Yo les decía con el segundo embarazo, a mí me costó el doble. Pero lo hice hasta los seis meses, sí, porque yo sabía que era necesario, que todos los beneficios que trae, pensando en ella y demás. Llegó un punto en que dije, listo, no me mortifico más. Ya nacerá y sacaremos el tiempo para retomar. Pero sí, tampoco que se vuelva una excusa. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que por lo menos intentarlo. No tiene que ser ejercicio de alto rendimiento. Es correcto. Pero hay que moverse. Lo que buscamos acá, más que ejercicio de alto rendimiento, es un tema de salud. Mónica expresa algo que es bien importante, y es que no se vuelva algo tormentoso, algo que sea que ya no se disfrute. Todo tiene que partir desde un disfrute. Ahí es donde entramos nosotros, los profesionales de esta área, a saber cómo guiar el proceso. En el caso mío, por ejemplo, con mi pareja, yo con mi esposa, ya el último mes, ya mi esposa estaba con la barriga muy grande, se agotaba muy fácil. Entonces, encontramos un medio que es muy importante, y es el medio del agua. Entonces, el ejercicio dentro del agua, el ser humano al estar dentro del agua tiene ingravidez. Entonces, pesa 90% menos aproximadamente. Entonces, es un ejercicio que te cuesta mucho esfuerzo realizarlo afuera, dentro del agua te va a facilitar eso. Y tiene un componente bien importante, y es que los seres humanos, el feto está dentro de un líquido, que es el líquido amniótico, está dentro de agua. A la mamá, al meterse la mamá dentro de agua, vamos a ver que hay una comunión muy bonita. Entonces, facilita mucho los movimientos y la comunicación de la madre con el feto. Entonces, arranca otra herramienta terapéutica que es bien importante, que es el agua. Entonces, no es nadar 200 metros planos, mariposas, no. Es hacer ejercicios dentro del agua, movimientos pélvicos, podemos utilizar barriletes, podemos utilizar muchos elementos dentro del agua. No, para comérselos, no para estrenar. Pero escuchando, te caí en cuenta de una cosa, yo también soy un deportista de alto rendimiento. Yo hago deporte y termino altamente rendido. Pero una pregunta, Oscar, con el tema de los mitos también y en el embarazo con el ejercicio, cuando una mamá gestante hace ejercicio durante el embarazo, ¿el bebé sale más cuajo o al contrario puede que no cuaje? No, ahí me gusta la docea. Lo que uno busca con el ejercicio durante el embarazo es preparar, no solo a la madre, sino también al niño, a que tengan un proceso lo menos traumático posible. O sea, que sea muy natural y que obviamente ese sea un espacio... Porque ya él solo ha hecho, perdón, te interrumpo, estar en embarazo es traumático. Sí, eso cambia todo. O sea, eso lo que... Todas las rutinas, todos los hábitos, todas las sensaciones, ya eso es un trauma. Lo que tú dices es muy cierto, porque siempre nos ha hablado del embarazo algo muy bello y en realidad lo es. Pero no se nos puede olvidar. Yo que he trabajado con madres gestantes, yo como hombre, dicen, es que la pareja está en embarazo. No, la pareja no está en embarazo, está en embarazo la mujer. Porque la mujer es la que está sintiendo todos los cambios hormonales, físicamente tienen muchas alteraciones a nivel de su vida. Pero el papá es el que paga los platos. El papá es el que paga los platos. Le dijeron, está en embarazo los dos. Sí, pero vamos a llegar a la hora. Pero el papá es el que paga los platos también. Sí, lo que tú decías ahora. O sea, ese coctel que hablaban de emociones y a nivel hormonal, todo el núcleo familiar lo paga. Uno pensaría como pareja que las mujeres durante el embarazo tienen que entrenar, tienen que prepararse para que a la hora que les toque puedan correr a urgencias como debe ser. Pero, ¿para qué sirve el ejercicio durante la gestación? Mira, todo lo que hemos hablado es desde un principio, el parto como tal, como lo decía Mónica, es muy traumático en muchos aspectos. Físicamente hay muchos cambios. El centro de gravedad obviamente se altera. El útero empieza a crecer. Obviamente, al crecer, dentro del espacio abdominal, entonces el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, se va a ver alterado. Entonces la respiración se va a cortar. Por eso vemos a las madres que les cuesta mucho ese trabajo de respirar. Obviamente el peso, entonces ya empiezan a adoptar unas posturas para poder compensar el peso de la parte de adelante. Entonces el dolor a nivel lumbar. El ser humano tiene unas curvaturas normales. En la zona lumbar es lordosis, pero con el aumento de esa curvatura se conoce como hiperlordosis. Entonces eso va a ser un problema también. Los calambres que les dan también son muy dolorosos. La irrigación, también el retorno venoso no se da en una forma adecuada en muchos aspectos. Entonces por sí solo el trabajo de gestación es traumático. ¿Qué entramos nosotros? A mejorar esas condiciones. Ahora decían, no, es que a mí pronto tengo energía para hacerlo, de pronto no tengo energía. Pero el ejercicio es una herramienta muy poderosa para poder que todo ese cóctel que hemos venido hablando de hormonas y todo eso, el ejercicio segrega otro tipo de hormonas que pueden contrarrestar en cierta forma esas. Que hacen la balance, ¿no? Que hacen el equilibrio. Entonces son las hormonas, por ejemplo las catecolaminas, las endorfinas que te generan bienestar, placer, energía. Entonces por eso es muy fácil encontrar a una mujer que haga ejercicio que tiene energía todo el día. Obviamente va a llegar a un punto del día donde ya está agotadita, donde ya el caminar, como les digo, entre más meses tenga, más semanas, obviamente pues la barriguita va a ser más grande y se va a cansar mucho más rápido. Pero por ejemplo, llevando la realidad actual, las mamás de ahora casi todas trabajan. O sea, el 90% de las mamás ahora son ejecutivas o tienen que hacer muchas cosas. No se pueden dar el lujo de quedarse en una casa. Entonces tenemos es que aprovechar ese proceso y apropiarlo a la realidad actual. O sea, llevarla, venga, es que no tiene que llevar lo que te decía ahora. No es un proceso patológico, es un proceso fisiológico. No está enferma. Ahora hablaste de algo muy importante que no quisiera dejar pasar de largo. Y antes una pregunta, Xiomara, ¿te has disfrutado tus embarazos? ¿Te han parecido algo chévere? Porque Oscar decía, sí, siempre hablamos de que el embarazo es algo hermoso, algo divino, pero nadie piensa en realmente lo traumático que es. ¿Cómo ha sido para ti? Han sido dos experiencias, he tenido la posibilidad de vivir. Dos y media ya, sí. Sí, sí, no, ya va dos y media. dos y media. Y es que en mis dos primeras gestaciones sí fue un tema un poco más traumático, más por la información que tenemos de la enfermedad, ¿cierto? De la gestación como enfermedad. Conquila ha sido un despertar, no solamente de lo que está pasando, sino de conciencia. Entonces me ha dado la posibilidad de entender que es un proceso traumático, pero que hay unas herramientas que puedo utilizar para poderme disfrutar ese proceso. Decía que no lo quería dejar pasar de largo como para generar o más bien eliminar ese cargo de conciencia que algunas les da cuando no disfrutan el embarazo. Para mí no fue algo chévere. Yo no añoro estar en embarazo. Habrá otras que sí dicen este es el mejor momento de la vida. Yo creo que ambas posiciones está bien, son válidas y cada una está en el derecho a sentir. Yo no añoro volver a estar en embarazo. El tercero, no, sí me lo entrega. Ojalá huir. Yo digo algo al respecto. Pero eso está bien, Y esto, que como concluye Xiomara, me parece perfecto y es tener la información de que es algo traumático que a la vez se puede disfrutar. Quizás así funcione, pero libérense de esa carga de conciencia si en ese momento no se están sintiendo felices, eufóricas, nada tiene que ver con que estén rechazando a su bebé. Es simplemente que sí, estamos revolcadas físicamente, destruidas, por decirlo de alguna manera, no nos reconocemos en un espejo, son mil cambios a la vez, así que paso a paso. Paso a paso. Tengo una pregunta aquí por el interno, si uno hace ejercicio desde antes y durante el embarazo, queda con el abdomen como el de Mónica. Después sí. Pero es que no, me voy a creer, Mónica tuvo el embarazo en las piernas, ¿verdad? Uno después de tener dos hijos queda con así. Pero si ahora sí hablábamos de eso, ¿no? Uno se recupera más fácilmente y todo vuelve a su lugar y así. Sí, pero eso tiene, en el caso de Mónica, yo la conozco también hace mucho tiempo, ella toda la había hecho ejercicio, entonces lo que tienen que entender las mamás es eso. Tienen memoria. No es que esto no es un proceso mágico que ya, no, es un proceso que es muy diferente la mamá gestante que antes de quedar en el proceso venía haciendo ejercicio y tenía un cuerpo, tenía unas capacidades y quedó en embarazo. A la persona que nunca ha hecho ejercicio, obviamente después del embarazo es empezar de cero, o sea, ella no tiene un trabajo como de base, como unos ahorros que diga, bueno, ya apenas termine el proceso de gestación vuelvo y arranco. A personitas que, por ejemplo, no han tenido la oportunidad o no han querido de entrenar. Los músculos son agradecidos y todo se reacomoda mucho más fácil porque todo vuelve a su lugar, toma su tiempo, pero es mucho más fácil si uno es una persona entrenada y aparte la lactancia ayuda cantidad. Ayuda también. Porque pueda que no haya problema, yo en el caso mío he tenido los dos casos, normalmente yo como profesional sí espero que haya un permiso del médico, que haga una revisión previa, que diga, todo está bajo control, continuemos con el proceso, pero he tenido madres también que están entrenando, quedan en proceso de gestación, me lo dicen, obviamente yo tomo los correctivos que tengo que tomar porque sí hay que cambiar unas variables que me imagino que ahora hablamos de ellas y se continúa el proceso, pero por seguridad sí es preferible que haya un permiso de un ginecólogo el primer trimestre, ¿por qué? Porque se ha demostrado que lo del primer trimestre es donde más embarazos o... Pérdidas. Pérdidas, por ejemplo así, prematuras se dan. Yo en mi primer embarazo tuve luz verde, en mi segundo embarazo tuve un sangrado y me mandaron para la casa. El sangrado, por ejemplo, es un síntoma que hay que parar todo ejercicio ya. No es que el ejercicio lo genere. No, eso es bien importante porque es que el ejercicio como tal pueda que no genere ningún daño, pero si ya hay un sangrado yo no puedo poner a un cuerpo que está sangrando a hacer un ejercicio físico porque voy a aumentar que ese sangrado obviamente fluya de una manera mayor. Entonces ahí sí puedo tener el riesgo de poner tanto a la mamá como al feto. Entonces lo que uno busca es primero que esté el permiso del médico y obviamente que no hayan síntomas de alerta. Es más, puede pasar el primer trimestre y si yo continúo yo tengo que ir monitoreando todo eso. ¿Cómo se monitorea? Una comunicación directa con la madre. ¿Cómo vas? ¿Qué ejercicio? Porque pueden haber ejercicios que le molesten a ejercicios que a ti por ejemplo no te molesten y a otra persona sí le acarrean un problema. Todos los seres humanos somos diferentes. si hay unos ejercicios generales que deben evitarse, los ejercicios de impacto, por ejemplo, Sí, por ejemplo, el alto impacto no se busca. Por ejemplo, no es que no se pueda, volvemos a lo mismo, la realidad. Yo en el contexto de un campesino, yo no le puedo decir a una mujer campesina no monte a caballo. Pues porque le estoy diciendo que es en su casa encerrada, pero yo acá en la ciudad sí le puedo decir a una mujer evita montar a caballo, evita montar en bicicleta, no porque la bicicleta como tal sea un peligro, sino porque montando en bicicleta puede haber una caída. Entonces, porque la bicicleta estática, por ejemplo, el caso tuyo que lo mencionas ahora del cycling o del spinning, tú lo puedes hacer sin ningún problema, pero la bicicleta está estática, o sea, no te vas a chocar, no te van a tumbar de la bicicleta, entonces no es tanto como el aparato como tal. Reducir el riesgo. Es correcto. Entonces, uno lo que busca es siempre mejorar ese, o sea, volverlo más seguro. ¿Algunas posiciones boca abajo que deben evitarse? Sí, no son buenas por el tema de gravedad. Cuando ya la barriguita está muy grande, yo no necesito poner a la mamá boca abajo porque la gravedad presiona mucho y ocasiona muchas molestias. Y ahí vuelve el cuento. Ocasiona un daño de gravedad. Ahí viene el cuento de escuchar el cuerpo, si uno se pone boca abajo ya cuando la barriguita va creciendo, uno mismo siente que no escapa. El mismo cuerpo. De hecho, eso, por ejemplo, la forma de dormir, por eso las mamás van adoptando formas de dormir, unas dicen que duermen de lado, hay unas posiciones que son obviamente indicadas, puede decir que los ginecólogos dicen. Muy de buenas las que dicen que duermen, aunque sea de lado. No, pero ya van a adoptar distintas personas hasta que lo saquen uno de la cama. El último trimestre ya no va a duerme, sí, es cierto. Ya es un dolor, obviamente es un peso muy grande, hay una tensión abdominal muy fuerte que hace que se estén moviendo y obviamente genera pues muchas molestias. hay una cosa importante de lo que hemos hablado desde el principio y es que cada cuerpo es diferente, cada embarazo es diferente, entonces primera indicación, asesorarse, primero el ginecólogo, luego el instructor especializado.